Hola a todos, soy Renato Medina Basalo y esto es Lima News Recomienda. En películas les voy a recomendar una película que se llama El Color Púrpura. Es una película dirigida por Steven Spielberg y protagonizada por Whoopi Wolbert. Es su debut cinematográfico en Manhattan. Es una película de 1985, hay un libro que se llama igual también. Y es una historia de vida, es la historia de vida de dos hermanas que son separadas al nacer, cuando son niñas, la protagonista es Whoopi y vemos toda su historia, digamos, de lucha a inicios del siglo XX con un marido maltratador que es Annie Glover, que también aparece, también aparece Oprah Winfrey. En series, para reírnos un poco, y es la que yo estoy viendo para reírme en esta cuarentena, es la nana de Anani, con Fran Drescher, como Fran Fein, haciendo de las suyas. No hay que explicar nada, es increíble, ella misma ha explicado que es como una nueva versión de la novicia rebelde en los tiempos de los años 90. El norteamericano Jack London escribe Colmillo Blanco, que es la historia de este perro lobo salvaje y su camino hacia la domesticación. Esto sucede en Canadá, en una época donde todo el mundo estaba buscando oro, y lo bacán de este libro es que gran parte de la novela está escrita desde la perspectiva del perro lobo, o sea, de Colmillo Blanco, porque así se llama. ¿Cómo piensa? ¿Qué interpreta de los humanos? ¿De su naturaleza? ¿De cuándo nació? ¿De cuándo va creciendo? En música no te puedes perder a los amigos de Motherfunker con el disco Baila sin Miedo, que está completito en Spotify, así que ya sabes, puedes escucharlo y hacer un tonazo en tu casa, en tu cuarto, en cuarentena. Así que nada, esas han sido mis recomendaciones, sigan a Lima News en sus redes y ya nos vemos pronto. Adiós.